La maternidad, a lo largo de la historia, ¿cómo se percibía? La maternidad, el rol que muchas mujeres eligen y el cual es importante y fundamental en nuestra sociedad, ya que la crianza de los hijos dependerá de hecho del futuro de la nación y de la sociedad. Así que en este video vamos a ver y vamos a hablar cómo es que se percibía la maternidad a lo largo de la historia. Mi nombre es Daniel y hoy en Curiosum Break vamos a hablar acerca de la maternidad en la historia de la humanidad. Como siempre estamos acostumbrados en este canal vamos a ir paso por paso. Todo lo que voy a hablar en este video está basado en un libro y es este, la maternidad en la historia y en la ciencia. Este libro fue escrito por Isis Judith Roamego, que es una psicóloga clínica especialista en temas de sexualidad. Y justamente este libro nos habla de una síntesis completa acerca de cómo se percibía la maternidad a lo largo de la historia y también cómo ésta se percibe en diversas ciencias de la humanidad, como las ciencias sociales, las ciencias de la salud o la antropología. Este libro es muy pero muy interesante y el cual recomiendo leerlo si quieres saber sobre temas de la maternidad. Pero para fines de este video vamos a hablar sobre el capítulo 1 que nos habla justamente de la maternidad y cómo ésta se percibía a lo largo de la historia. Según el libro, la representación social de la maternidad no ha sido la misma en la historia, debido a que ésta dependía de acontecimientos históricos que marcaron su valoración. Primero vamos con la aparición del Homo sapiens hace 50.000 años, que marcó cambios fisiológicos en el cuerpo de la mujer, las cuales daban a luz a solas y alejadas de los suyos. Los lugares que eran escogidos para alumbrar eran las orillas de los ríos, las orillas de las lagunas, los bosques o interiores de cuevas. Estas madres tenían que sufrir los dolores del parto sin gritar, debido a las fieras y depredadores que se encontraban cerca. Aquí los bebés nacidos tenían más alta posibilidad de morir y dependían mucho del cuidado de la madre, por lo que el rol de la mujer era cuidar del bebé, mientras que el padre proporcionaba alimentos y se dedicaba a la casa. Algunos autores mencionan que estas obligaciones diferenciaron los roles y estimularon la diferenciación sexual, donde hombres y mujeres trabajarían en colaboración y estimularían la evolución de la corteza cerebral. Y es así que las pinturas rupestres muestran al hombre como cabeza de la familia, quien se dedica a la carga de la guerra y la lucha contra animales feroces en búsqueda de alimentos y de mejores condiciones para vivir, mientras que la mujer se dedicaba al cuidado del hogar y como tierna compañera, madre, cuidadora y educadora de los hijos. Sin embargo, algunos indican que la mujer tuvo un rol más que importante en esta parte de la historia, ya que su presencia fue vital para el desarrollo de las sociedades, lo cual permitió que los primeros grupos humanos se formaran alrededor de mujeres y no de varones. Conforme fue construyéndose la historia, se indica que el derecho materno surgió en las civilizaciones del sur de Europa y norte de África, donde se menciona que este derecho consistía en que la descendencia social y jurídica estaba vinculada a la madre y de ésta sus hijos heredaban el nombre y las cosas. Y es así que en Grecia la madre era una gine, cuyo significado es mujer poderosa, portadora de hijos. El amor materno era considerado incondicional y más fuerte que el del padre. En los hogares griegos, las mujeres trabajaban de una manera similar a como lo hacen hoy en día, ya que se dedicaban a la confección, molían granos, preparaban pan, cargaban lana, hilaban y bordaban. Los niños estaban a cargo de las madres hasta los 6 años, mientras que las niñas estaban al lado de la madre hasta su matrimonio. Y a pesar que los varones se alejaban de la madre, ésta tenía un rol activo en la vida de su hijo. Pero el trato debía ser frío, ya que los hijos mimados eran mal vistos. Aquí hay un punto y aparte en la historia de la maternidad. Todos los roles y obligaciones que la madre tenía que realizar y que hemos visto con anterioridad, iban a cambiar para siempre con la aparición de dos acontecimientos que cambiarían también la historia de la humanidad. Estamos hablando de la revolución industrial y de la revolución francesa. Con la revolución industrial, el hombre se dedicaba a ocuparse de su vida profesional, mientras que la mujer seguía dedicándose al hogar, pero con la diferencia que ahora ella pasó a tener el control de la vida familiar. Cuando las máquinas lograron aliviar el trabajo doméstico y las escuelas comenzaron a educar a los hijos, en las familias de clase media el valor económico de la mujer declinó y los niños se convertían en responsabilidad del hombre. Mientras tanto, en los sectores pobres de la sociedad, la industrialización produjo un nuevo tipo de madres. Madres que debían trabajar ahora más de 14 horas diarias para mantener a su hogar. Y es por eso que en 1809, en Alemania, se promulgó por primera vez en la historia la licencia por maternidad. En otras palabras, los cambios económicos y sociales produjo que el ingreso de las madres a la esfera pública, lo cual permitió afirmar la dimensión social de la maternidad. Esto es algo sumamente positivo para las madres de esta época, que ahora podrían tener participación en la esfera pública de la sociedad. Ahora, con la revolución francesa significó que esto era la caída de la nobleza de los grupos de poder y la ascensión de la burguesía, lo cual derivó en la implantación de un clima de igualdad, el cual se vio interrumpido con la aprobación del código napoleónico. La revolución francesa limitó el poder paterno y el poder del matrimonio. Se instituyó también el matrimonio civil y el divorcio, además de que ayudó a las mujeres a tomar conciencia de su responsabilidad social y de su condición como ciudadanas. Sin embargo, esto se desvaneció cuando en 1793 en la convención en Francia se prohibieron las sociedades femeninas y en 1794 se produjo y se prohibió que las mujeres puedan ingresar a asambleas políticas. El discurso convencional de Choumet en 1794 indica que la naturaleza le dice a la mujer que es ella la que debe dedicarse a los cuidados de la infancia y las inquietudes de la maternidad. Por tanto, en nombre de la maternidad se vuelven a invalidar los derechos de las mujeres y en 1804 se legitimaría la incapacidad de la esposa y los hijos recaerían en la responsabilidad del padre, algo sumamente perjudicial para las madres de ese momento. Prácticamente las leyes y la sociedad estaban en contra de su participación en las esferas políticas y sociales de la nación y por ende de la humanidad. Esta situación se agravaría aún más durante la época pictoriana. El gobierno de la reina Victoria de Inglaterra se caracterizó por la exaltación del puritanismo y de la sumisión de la mujer al hombre. Por ejemplo, se consideraba que la mujer debía llegar virgen al matrimonio, además que se las excluía de ingresar a colegios y se ensalzaba de que su lugar era la casa. Incluso los médicos de la época apoyaban esto afirmando que no se debería estudiar. Las mujeres no deberían estudiar para no gastar esa energía que ellas tienen en esa tarea y que esta energía debía ser exclusivamente para las tareas del hogar. Esta herencia victoriana siguió en la sociedad donde nuevamente en un punto de la historia todo cambia. El inicio de la Primera Guerra Mundial probó ante la sociedad el papel de ciudadana de la mujer, donde debían animar y exhortar a sus hijos en ir a la guerra. Además, muchas mujeres se trasladaron a la fuerza de trabajo para financiar la guerra. Al término de este conflicto se quiso retomar y reforzar la función doméstica de las mujeres, pero ellas no quisieron. Aquellas que habían trabajado en puestos de responsabilidad durante la guerra esperaban una mayor participación política en la sociedad. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el rol de la mujer vuelve a cambiar, ya que muchas de ellas comenzaron a trabajar y a ocupar puestos en diversas empresas. Además también de que existía la creencia de que la mujer que trabajaba durante la guerra serían mejores esposas, madres y ciudadanas. Al término de este conflicto mundial, la vida familiar se transformó, donde el reconocimiento de la sexualidad y de las aspiraciones nuevas iban más allá del papel maternal. Durante la década de 1950 fue donde el empleo y la prosperidad económica cambió la posición social de las mujeres. La disponibilidad en los años 60 de la pastilla anticonceptiva tuvo repercusiones en la libertad sexual de ambos sexos, lo cual facilitó la libertad y la igualdad social dentro de la familia y además también de que se abrió la posibilidad de elegir formar una familia si así se deseaba. La maternidad será deseada o no será. Obviamente este cambio de vida significó una nueva identidad para la maternidad. Las mujeres que deseaban tener hijos vieron que esta tarea no estaba exenta de problemas. Por solo citar un ejemplo, las mujeres con trabajo remunerado fuera del hogar descubrieron que su responsabilidad en el trabajo doméstico no había disminuido. Y es aquí donde comienza a surgir en popularidad los movimientos feministas. El feminismo tuvo dos grandes razones para iniciar su trabajo. Analizar el designio femenino de la maternidad y la situación real de desventaja entre hombres y mujeres abogando por la igualdad. Simone de Beauvoir indicaba que la maternidad era objeto de subyugación de la mujer hacia el hombre. Mientras tanto, otras feministas se centraron en conseguir derechos de participación pública para las mujeres, también de derechos de mejores viviendas para la clase media, de luchar para conseguir mejores condiciones para los pobres, e incluso conseguir que las mujeres tengan mayor presencia en las ciencias de la salud. Incluso Florence Nitingay creó una nueva carrera para las mujeres, la enfermería. Según el libro, la mujer actualmente tiene un lugar privilegiado en la sociedad y ha logrado derechos que hasta hace algunas décadas eran impensables que las mujeres pudieran tener. Sin embargo, aún falta mucha tarea por hacer. Aún faltan brechas por cerrar. Para aquellas mujeres que trabajan, aún la lucha de la igualdad de género continúa. Y para las que deciden ser madres, se deben tener necesariamente derechos adicionales. Si bien hemos avanzado bastante como sociedad, aún nos falta terminar de cerrar brechas de igualdad y derechos fundamentales para las mujeres. Y sobre todo, para las que deciden ejercer la maternidad. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, si estás interesado y deseas comentar algo, puedes hacerlo aquí abajo, en la caja de comentarios. Pero, eso sí, ser respetuoso con tu opinión y también ser respetuoso con el que no tiene una opinión como la tuya. Si te gustó el video, dale like y compártelo con todos tus amigos. Eso me ayudaría mucho a mí. Y si te gusta este tipo de videos, pues suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video de este tipo. Por si estás interesado en seguirme, puedes hacerlo en este canal y también en mis otras redes sociales que aquí te dejo algunas capturas de pantalla para que vayas a seguirme. Estoy en Instagram, estoy en Facebook y también en YouTube donde probablemente estés viendo este video. Además, también si deseas apoyar a este proyecto, pues tengo que comentarte que tengo código de JAPE y PLIN por si deseas apoyar. Todo lo recaudado y recibido será para mejoras en los videos y también para poder ofrecerte un mejor material didáctico. Y finalmente, tengo que saludar a The Sobe de School of Cheese por ser parte de la comunidad de Curiousum Break. Si tú también deseas que te salude al final de los videos, pues puedes unirte a miembros del canal que puedes estar aquí y también contribuir a la comunidad de Curiousum Break. Hay ciertos beneficios que probablemente te puedan interesar, así que revísalos y por un módico precio mensual puedes tener todo esto y pertenecer a esta comunidad. Muchas gracias y te has quedado hasta esta parte de este video y nos vemos en una próxima edición aquí en Curiousum Break. Hasta la vista y nos vemos en un próximo video.